Se me acelera el corazón, con cada tintineo se incrementa mi ilusión Que cada noche buena siento que yo la voy a ver Y le quisiera pedir que se quede un poco aquí Para poderle decir lo que quiero tener No te quiero perder, no pediré nada más Si así ya soy feliz Y cuando llega diciembre Tengo más ganas de estar junto a ti Y llegarán las navidades No he encontrado a nadie que cante villancicos como cantabas tú Y esta noche esperaré a Papá Noel Con el lama que conraré Y en su trineo volaré Oh 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 ¡Gracias!